Música 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 ¿Cómo están? Abajo la gente de Chinova, Blanco, Santa Vega, Blanco, Abajo la gente de Vuelva, vamos juntos, a la gente de Vino Sánchez, y la cosa que se va a hacer. ¿Qué dice? ¿Cómo están? La chica de Vino Sánchez, y la boca baila, porque saben que con tu danza, que enseñan la pierna. La chica de Vino Sánchez, pero boca baila, porque saben que con tu danza, que enseñan la pierna. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! y tengo la música a ustedes, ahora el proceso de iniciar la música aquí en San Juan Cuerza Nueva claro que sí, bueno, la gente, bueno, ya nos está acompañando felicidades, enhorabuena, y claro que sí, vamos a ir a avanzar con la música para todos los chicos a ustedes, que nos acompañan a la gente de Chihuahua, que nos acompañe la gente de Chihuahua esta noche, señores ok, la gente de Durango ok, salvemos a la gente de Puebla, la gente de Puebla esta noche parece que no, claro que sí, vamos a ir a avanzar con la música para ustedes hoy en esta noche órale pues, por supuesto, seguimos avanzando con más música, más ambiente esta noche ahí saluditos a toda la gente, la gente bonita que vino a bailar, órale por supuesto, ¿a dónde más compadre? en las camas blancas, no hay clavo, órale pues, saludos ahí para Chuma Chuma y los colores, órale pues, gracias por la invitación seguimos, seguimos adelante con más música estamos listos, estamos preparados para el siguiente tema cuéntale, cuéntale compadre, y como dice y llegó la cumbia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 este botecito, este botecito, este botecito, si no se me ve su tira este botecito, este botecito, este botecito es para gozar la vida es para que se lo pongan un musano, este botecito, es para que lo volte por su mano, este botecito, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo volte por su mano, este botecito es para que lo Es para que se lo pongan los lusanos, es para que lo volvemos de mano, muévelo, 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 muévelo. Bailamos en el... Es para que se lo pongan los lusanos, es para que se lo pongan los lusanos, es para que lo volvemos de mano, muévelo, 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 muévelo. No es para que se lo pongan en su mano, el semoncletito, que Dios En el partido, morremos los humanos, muévelo, que muévelo, que muévelo Pimienta y se pon el pito, muévelo, que muévelo Pimienta y se pon el pito, y se pon el pito, y se pon el pito Es como el hito yo soy serio No es para que se lo pongan los cuzanos Ya se vuelve a sido yo es serio Es para que lo botemos los humanos Ya se vuelve a situo yo es serio No es para que se lo pongan losroleum Ya se vuelve a situo yo es serio Es para que lo botemos los humanos Muamelos, muamelos, muamelos Muy linda, este modecito, modelo, modelo, que pone velo Muy linda, este modecito, este modecito, este modecito Y nos vamos Hasta volvamos, padre Ok, claro que sí, felicitados, felicitados por todas las banditas Que ahora están bailando nuestra música, apoyándonos Orale pues, saluditos, saluditos para todos ustedes en esta noche En esta noche de sabadito Felicitados, felicidades para todos ustedes Bienvenidos aquí a las Alas Blancas Orale pues, vamos a continuar con más y más música Para todos ustedes, más cumbia para bailar en esta noche Como no, vamos a mandar también saludos, saludos para toda la gente de Guanajuato Chihuahua, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán Como no, gente de Chihuahua, por ahí está presente Felicitados para todos ustedes en esta noche Como no, también para Ibarlino Ibarlino, señor esposa También para Meli También para mi chaparrita linda Que por ahí está, sentadita Orale pues, felicidades para todos ustedes en esta noche Esperemos, se lo estén pasando de lo mejor Y seguimos con más música para todos ustedes Ok, si no estamos con esto de barrer de mente Y algo para todos ustedes Hoy en esta noche, vénelo compadre Vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!